Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, activista social, dirigente político de Alianza País, dirigente deportivo, Elvido Lora Abreu, quien falleció luego de permanecer durante más de un mes recluido en cuidados intensivos. Su carisma, entrega a causas sociales, muestras de solidaridad, el compromiso asumido por su pueblo San Francisco de Macorís, caracterizaron al precandidato a diputado del partido Alianza País. Personalidades del ámbito local, regional y nacional han lamentado el fallecimiento a destiempo de Elvora, a la vez que resaltaron las cualidades que lo caracterizaban. Habría sufrido un accidente el 15 de junio, cuando se desplazaba en la autopista presidente Antonio Guzmán Fernández, junto a su esposa, hija y nueros. Funcionarios de la UAS Recinto San Francisco, su director Miguel Medina Liriano, dirigentes de Alianza País, dirigentes culturales y deportivos, comunitarios, expresaron pesar por la partida a destiempo de joven Elvido Lora. El país, el municipio, la sociedad, pierden a un joven valioso que será recordado por generaciones. Descansa en paz, Elvido Lora. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.